¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar en este día muy importante porque recuerden que cada día hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué está sucediendo ahora? Estamos, cámara PXWX70, software, Adobe Edition y micrófono Samsung, que miramos acá por favor, ¿Dónde está? Samsung C03 USB multipatrón. Recuerden que todo este tema de la pandemia nos ha obligado a que nosotros estemos alejados de ciertos momentos y como locutores, como voiceovers o como profesores, como alumnos, bueno, muchas cosas, nos ha obligado a que nosotros estemos comunicándonos de forma digital de alguna forma y bueno, ¿cómo nos escuchan los otros? Es importante porque muchos deciden colocarse cascos que no es lo más ideal con un micrófono acá y una cosa así y ahí entran justamente los micrófonos de condensador como este, ¿sí? Entonces es lo que vamos a revisar a continuación. Es el micrófono Samsung C03 USB multipatrón y tenemos en la parte de atrás la figura 8 y tenemos la otra, esta figurita que es redonda. Aquí ven los niveles vía software, entonces nosotros tendríamos que irnos aquí, clic derecho en audio, abrir, volumen, nos vamos a sonido del sistema, nos vamos a grabación, elegimos el micrófono y de esta forma podemos subir volumen porque físicamente el micrófono no tiene como hacerlo, entonces aquí lo que hacemos es subir, subir, subir y nos vamos al 100%, el micrófono sonaría así, demasiado estridente, bajemos a 90%, tomando en cuenta que estoy utilizando una voz con un tono de volumen medio y muy natural, entonces de esta forma nos quedamos en un 90%. Vamos a movernos al patrón hacia la izquierda, figura 8, este sería el audio con figura 8, vamos a girar el micrófono, tenemos activado figura 8, entonces cuando tenemos figura 8 quiere decir que el micrófono está captando por adelante y por atrás, cuando nos colocamos en el centro, eso quiere decir que ahora estoy hablando por la espalda del micrófono, captura de esta forma aquí, mientras que si me muevo la siguiente figura, el micrófono se convierte digamos en el micrófono entre comillas dinámico por decirlo así, porque ya no está capturando de cierta forma asá, sino que lo está haciendo de forma de frente, entonces el micrófono se convierte que yo lo puedo utilizar de esta forma y como escuchan si yo hablo atrás o si hablo al frente, los mismos niveles son y entonces se convierte más o menos en un micrófono dinámico, por decirlo así, porque en la cápsula por ejemplo es así, entonces de esa forma se convierte, por decirlo, pero aunque sigue siendo el micrófono condensador, nos quedamos una vez más con la figurita que capta toda esta parte de aquí, que otra cuestión interesante tiene el micrófono que es esto, podemos nosotros si estamos en una zona donde hay ventiladores y otras situaciones más, activamos esto hacia la izquierda y lo que hace el micrófono ahora es reducir las frecuencias graves para que se escuche mi voz más presente, vuelvo nuevamente, lo activo a nivel flat con la característica de los graves, este audio no está siendo procesado por ningún lado, directamente a máquina y de aquí sincronizado con la cámara, ahora nos movemos a menos 10 decibeles, que es menos 10 decibeles? es por ejemplo si voy a tocar una guitarra que tiene más volumen que una voz, yo bajo a menos 10 decibeles y si escuchan el nivel de audio bajó, vamos nuevamente a dejarlo a 0 decibeles y ahí está el micrófono y aquí tenemos la página oficial de Samsung en Amazon, vemos por ejemplo el C1U Pro está en 180 dólares, un promedio este micrófono que ya está un poquito entre comillas descontinuado, estaba cerca de los 130 140 dólares y bueno resulta algo eficaz para quienes hacemos una especie de voice over, quienes hacemos una especie de locución en casa y queremos mostrar un demo de una calidad muy notable, para quienes queremos dictar algún taller, para quienes queremos conversar vía x, zoom, mate, entre otras plataformas de comunicación directa, entonces pienso yo que un micrófono de estos vendría bien siempre y cuando no haya mucho ruido, porque recuerden que es condensador, por tal motivo es muy sensible, entonces hay que tomar en cuenta todo ello, que les parece este revisado, gracias por estar con nosotros, recuerden compartir en la parte de abajo, darle me gusta, darle no me gusta, visiten la página de overvoice.com y también pueden visitar mi canal en youtube o ver Mendoza y el otro canal que se llama overvoice.overvoice, así tal cual, overvoice, nos vemos en la próxima, gracias.